¡Claro! Resultamente asuma el comando por el lado exterior de la pista, el número 4 Kenena corre con ventaja sobre el número 1 el Piti. Último 100 metros finales, domina la prueba el 4 Kenena con la bota de Matías Miranda, con ventaja sobre el número 1 y cruzaron el disco.